Hola, en este vídeo vamos a darle otra vuelta de tuerca al modelo y vamos a añadir una hipótesis más, un nuevo supuesto. En este caso, el supuesto que añadimos a los anteriores es que los sanos, cuando resultan infectados, también se inmunizan. Lo demás es todo igual, solo hay enfermos y sanos, el contagio se produce por cerca ni entre personas, cuando un enfermo y un sano están suficientemente cerca, el sano se vuelve enfermo, pero además, este es el supuesto que metemos en este modelo 2, el sano se inmuniza inmediatamente, con lo cual no puede volver a contraer la enfermedad. En la realidad, esto significaría que si un sano que está inmunizado vuelve a contagiarse, su sistema inmunitario eliminaría el virus, acabaría con el virus. Nosotros podemos abstraer esto un poquito más con la condición equivalente de que si un sano ya está inmunizado, simplemente, aunque esté en contacto con un enfermo, no se va a producir. Y por último, en un determinado tiempo, el enfermo se cura. Ahora vamos a poder controlar el porcentaje de sanos, el número de personas totales, el radio de acción y el tiempo de cura, igual que antes, exactamente igual que antes. Ya digo, la única diferencia es que suponemos la inmunización de las personas cuando son contagiadas. Bien, pues igual que en los vídeos anteriores, vamos a colocar el número de personas máximo, 200, el porcentaje de sano a 95, de manera que sea un 5% el porcentaje de enfermo inicial. Colocamos el radio de acción a 25 y la duración de la infección a 5, 5 unidades de tiempo, que son aquí 5 segundos reales, pero que podemos imaginar que cada segundo equivale, por ejemplo, pues un par de días, un día, una semana, en la escala de tiempo que nosotros queramos. Bien, una vez que tenemos esto, ya podemos iniciar la simulación. Bien, picamos en la banderita y comienza a crearse las personas sanas y las enfermas en una proporción del 95% de sanos. Las verdes son las sanas, las rojas las enfermas. La simulación comienza cuando ya toda la población se ha creado y vemos cómo se van contaminando, contagiando una gran cantidad de sanos hasta cierto punto y después, gracias a la inmunización, pues cuando se van recuperando ya no vuelven a contagiarse del virus. La simulación termina cuando se llega al 100% y, llegado a este punto, la paro para exportar esta lista. Esta lista, para ser exportada, hay que irse al editor de Snap y, con el botón derecho, sacamos el menú contextual y la exportamos. Una vez que la tenemos exportada en un fichero CSV, en el que la columna expresa el tiempo y la ve el número de contagiados, pues podemos utilizar cualquier programa que permita representar gráficamente un fichero CSV. Yo voy a utilizar este de aquí, el Online Graph Maker, y veremos qué pinta tiene esa evolución de contagios. En este programa simplemente le damos al botón Importar, quitamos la primera fila como header, que no hace falta, como cabecera, cargamos el fichero que hemos exportado hace un momento y, cuando llegamos aquí, trazamos. En el eje X colocaremos el tiempo y en el eje Y el número de enfermos. Y aquí tenemos el resultado de la evolución de contagios para este segundo modelo. Lo importante del resultado que acabamos de obtener es que este segundo modelo, con las hipótesis que hemos propuesto, da lugar a una curva de contagios que se parece mucho a las curvas reales de contagios por virus. ¿Qué consisten? Pues bueno, en lo que estamos viendo aquí. Primero hay una tasa de contagios muy alta, que después se convierte en linea A, y cuando ya satura, es decir, cuando ya se han contagiado la cantidad que sea, en este caso no se ha llegado al 100%, porque eran 200 el total, pero sí es un número elevado de personas las que se han contagiado, pues bueno, ya gracias al efecto de la inmunización, pues se van curando y digamos que la epidemia finaliza. Esto es muy importante, esta curva, puesto que es la que puede darnos una pista sobre la problemática real de una epidemia de este tipo. Y la problemática viene de lo siguiente. Supongamos que todos los contagiados deben ser hospitalizados. Es de nuevo una abstracción, puesto que en la realidad no todos los contagiados hay que hospitalizarlos. Habrá que hospitalizar únicamente un porcentaje. Pero de esta forma es una abstracción que nos vale, puesto que siempre podremos utilizar un factor de escala para hacer el mismo razonamiento. Entonces, por simplificar, supongamos que todos los contagiados hay que hospitalizarlos. Y supongamos, por otro lado, que el sistema de salud, nuestro sistema sanitario, los hospitales, tal como están dimensionados, pues tienen una capacidad para atender a 100 personas. Es decir, aquí tendríamos un límite que nos marcaría cuando los hospitales están colapsados. Bien, pues aquí obviamente tendremos un problema, porque si se van a hospitalizar a todas estas personas, pues se tendrá que dejar de atender seguramente a otros casos, a lo que es la casuística normal del día a día en un hospital. Y además, también los propios trabajadores del hospital, médicos, enfermeros y demás trabajadores, pues terminarán bastante agotados, con lo cual tendremos un problema grave, que es precisamente lo que puede ocurrir, está comenzando a ocurrir con esta crisis del coronavirus. Hemos realizado varias simulaciones, variando el radio de acción, el radio de contagio, y obtenemos los siguientes resultados, que son los esperables. Este radio de contagio es una medida en nuestro modelo de cómo de contagioso es el virus, es decir, de la eficacia que tiene a la hora de contagiarse. Vemos que cuando va disminuyendo esa eficacia, es decir, cuando disminuye el radio, pues la curva que se tiene es más ancha, es decir, crece más lentamente, y además alcanza a menos personas en total. El máximo de la curva está más abajo. Y bueno, pues es lo esperable y también es lo que facilitaría que no colapse el sistema de salud, un virus que no sea tan, tan, tan eficaz. Desgraciadamente, este coronavirus al que nos enfrentamos actualmente, pues según los expertos, tiene una eficacia de contagio muy alta. Entonces, pues estaríamos en el caso de lo azulito o del rojo, en el que crece muy rápidamente el número de contagiados, alcanza a muchas personas y, bueno, pues haría colapsar rápidamente a cualquier sistema sanitario. Entonces, en vista de esta gráfica, pues lo que se nos ocurriría a continuación es cómo podríamos hacer que esta curva tan acusada sea plane y vaya en esta dirección, en el de la curva morada, porque eso es lo que realmente va a facilitar que el sistema sanitario no colapse. Y bueno, es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Introduciremos esas medidas en nuestro modelo para ver cómo afectan realmente a la curva de contagio.